Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un invitado muy especial que os gusta ver muchísimo Stacks, vamos a jugar un 2 para 2 solo a pistolas en global Que eso ya tiene bastante mérito Pero además chicos y chicas, hoy voy a jugar con esta alfombrilla que estáis viendo en pantalla La haul que conseguí en la Major de SteelSeries Así que vamos a ver que tal funciona, vamos a ver si mi aim va bien con esta alfombrilla Y sobre todo espero que disfruten muchísimo el vídeo porque merece mucho la pena Let's go Bueno Stacks, ¿estás preparado o qué? Hombre, nací, preparado Naciste preparado, solo a pistolas Madre del amor hermoso Only pistol Fua, cobestón, tío A ver que tal el rework, eh Salto, uh, veremos Yo tengo ganas de verlo, la verdad Van a quitar caché, supuestamente Ojos altos, eh, Black Sí, sí, yo estoy mirando a la puerta Vale, ya ha salido uno Está en roca Sí, los he visto saltar Vale, están los dos ahí, uno cerca Uf Me estaba pu... Yo pensaba que el de cerca me iba a rushear y no Bien Hay que ganar esta, eh, como sea, eh Sí, sí, sí Si no se nos lía mucho Está bien Lento Es paciente, eh Sí, sí, me la esperaba esa, la verdad Va a jugar al tiempo todo el rato ¿Cómo? Uh, ya se te ha liado No Qué perro, eh O sea Para que nos hagamos en ella Nos han tocado unos tryharders Una duda Pistolas, pero vale utilidad, ¿no? Vale, 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 vale Perfecto Utilidad, hay que poder utilizar ¿Quién se queda de asalto, tú o yo? Yo, si quieres Ándale Sí, porque como no vayamos con utilidad No va a dar por culo Vale Es larga Sí Sí, esa no hay ya Reventado el destino, eh A 15 de vida Vale Pues yo tampoco estoy muy alegre A la izquierda, a ver, eh Bueno, me voy a remangar Stax Que esta gente lo merece Venga, va Mi estampa, colega Bueno, tiran esto de primera Para que nos rusen A ver cuándo metenle en BP5, eh Que se le viste al terror Vale Vale Vale, venga, va La primera No pillas arma, no pillas arma Sí, 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 tranquilo Bueno Vale El molo ha servido Lo voy a tirar de primeras Vale Es tuyo, eh Sí, ¿no? Bien, venga, va Vámonos Tú deja usar la Deagle, tío Yo la Deagle no tengo ni puta idea de usarla, eh Ya pasará tiempo No, como no vas a saber usarla No, a ver, me refiero No es un arma que se me dé bien Es que yo como juego con el AWP mucho Estoy todo el rato con la P250 La P57, etcétera Vale, una ha pasado Una ha muerto Buena Te vendió salto, eh Esta hostia te vendió Oh, le tiras ahí A tu derecha, a tu derecha ya Oh Sabía que me iba a saltar Un rato a pipa, eh Sí, sí, sí Estos de locos en la pipa No, no, no Y en cobestón Encima En globales En plan No gustan los retos Vale Yo creo que ya han pasado, eh Sí Hay uno tocado Adiós ¡Ala, ala, ala! El fuego Como se ha extendido Este está tocado, eh Ay Ay, 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 ay Que manqueada Pero el fuego ese Tenía vida propia Te van los dos a ti, eh Pero cien por cien ¿Sí? Sí Buah, me ha hecho el ping del averno Me ha dado mi vida Se van para atrás Se van para larga, eh Que vengan larga Pues quédate en larga, tú Vente larga, vente larga Quédate en larga cerca, ahí Yo me quedo aquí en la esquina, eh Yo te vendo, eh Un humo de pa' larga, eh Ah, que tú estás en esa esquina, loco Yo me quedo aquí Quédate en larga, ya En la derecha Vale Es tuyo Ay, ay, no Se me movían demasiado, tío Fuah, pues bien Vente de puta vida, hermano De terror nos vamos a reír, eh Cuidado, salto Hola, chaval Ya está ahí, eh Se va a hacer el juego de los japones Es muy larga, eh ¿Larga, tú crees? Sí, sí Específicamente ¿Larga, tú crees? Pensaba que no tenía ángulo, tío Está la cosa complicada, no nos vamos a engañar Es que hemos perdido la de pipas Sí, 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 sí Pues fíjate que me la voy a jugar, eh Ahí en salto, tirando piñas Uno pisa Ha muerto No, larga, larga, larga Detrás, detrás, detrás Vale Sí, no, ya, ahora, ahora Digo, como mueras tú La pipa Sí, 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 sí No te fías de mí, eh No, pero por si no te acuerdas Que esta vez se nos escapa de la mano La pipa Digo Uno está aquí Yo lo voy a meter molo ahí Me estás bloqueando, me estás bloqueando tú, cabrón Yo Me he comido la piña, voy a apartarme El sumo está mal tirado, eh Ahí está Vale Caseta Bien Vaya carro la virgen Piqueale, piqueale el pavo salto Llevas un scout, eh Vale, hay unas dobles puertas, eh He ido para atrás, eh Tienes el scout tú ahora Sí, tío Como no esté ahí pegado tuyo ¿Puedes pillármelo a ese? Y luego entro contigo ¿Y qué? Tío, has caminado donde estoy No te esperan a ti ahí, eh Estoy flipando, tío Están aquí, está aquí dentro y el otro está a la larga Sí Tío Ahí le tiene Ojo de ahí me estás container tío Tendrías que haberte cargado de salto, cabrón Pero estaba ahí en salto Claro, estaba metido dentro de salto Ya, pero yo estaba pensando en plan Ya verás como va a estar por all ofs A ver si me la va a meter cuando me meta salto No te lo acompaño Está aquí abajo, eh, a la izquierda Mmm, creo que se ha ido a la derecha Nada tío, joder Poco se habla del cuchillo, eh Poquito, poquito Poco se habla de mi cuchillito, loco Sí, porque yo he abierto mil cajas y no me ha tocado una mierda Sí, yo me he tocado en dos Dos, dos, dos Tengo uno aquí cerca, tío Ese era el tocado Y el otro en la derecha, el otro está en la derecha Sí, sí, sí Tía va a WP, ¿notas? Me coge, me coge Esto no se lo voy a esperar Vale Mamma mía Yo creo que va a estar casi en el cien por cien Ahí está, punto, punto, punto Sí, sí, sí A ver, esta te la comes ¡Vamos! ¡He hecho algo! Joder, la más importante, tú, 7-7 y quitando el nuevo WP Tira para larga del tirón, te tiro flash por arriba Le pillas al pago Le pillas al pago Le he pegado al otro Uno cerca ¡No! A la derecha Creo que pixa Te queda el malo, eh La bomba encima de las cajas, ¿sabes? Sí Toma ¡Uuuu! Cuidado que el empate lo tenemos ya Esto es bestial, eh No, 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 no Voy contigo por aquí, eh Creo que tengo uno en salto metido Creo que he ido un paso Pero no estoy seguros ¿Estás tú arriba o...? Yo estoy arriba ahí, parando Mátame al de salto ahora, eh No, no tengo nada de salto, eh ¿Has hecho esto por puertas o qué? Tiro el de larga ¿Muerto? ¿Ese era? ¿Cerca? 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 ¿He tocado? No, no, no está tocado ¡Noooo! ¡La mira estaba en él! ¡Noooo! ¡La mira estaba en él! ¡La mira estaba en él, colega! ¿Qué coño hace ahí la rata hija de la garganta, tío? ¡Ahora ya hemos empatado, eh! ¡Gracias! ¡Gracias!